Música Con el objetivo de consolidar y empoderar la armonía y la reconciliación como prácticas sociales, el tradicional parque artesanal Loma de la Cruz ha sido declarado como territorio de paz por la Asociación de Artesanos que trabajan en ese lugar. Es un espacio fuera de política, pero quisimos coincidir con la agenda como del gobierno en la Semana de la Paz. Entonces dijimos, si el gobierno la está haciendo, si están ahora hablando de paz en Cuba, pues no queremos tanto hablando, sino que hagamos un evento que realmente de Cuba se venga acá a las ciudades, digamos a esta parte del parque, de la ciudad. El panorama cultural que caracteriza a este concurrido lugar estaba siendo empañado por las riñas, el consumo de bebidas alcohólicas y alucinóginas y por la delincuencia, factores que obligaron a los artesanos a buscar una solución teniendo en cuenta su responsabilidad social con el parque y sus visitantes. Debido a las problemáticas que se presentan en el parque, de la visita de las diferentes tribus urbanas, de los fines de semana con los grupos LGTB, de los enfrentamientos que habían de los muchachos unos con otros, de las mesas de diálogo que se hicieron, entonces de ahí surgió la idea. Y es que este espacio abierto para la cultura y las artes no fue ajeno al sinnúmero de crisis que afronta la sociedad caleña y precisamente para evitar que éstas se focalizaran en el lugar, los artesanos unieron esfuerzos para rescatar el emblemático lugar de Cali y atraer nuevamente a propios y turistas. Realmente necesitamos declarar este sitio como un lugar de paz para que la gente venga y esté tranquilo tanto con su familia como las demás personas, los turistas que vengan, porque en un tiempo pues decían que este parque no se podía venir por la cantidad de ladrones que había. Los artesanos del parque y los visitantes esperan que esta iniciativa de paz se conserve para hacer de la Loma de la Cruz un lugar comercial y de aprendizaje en torno a la cultura. Gracias. 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 Gracias.